Bienvenidos a un episodio especial en el que exploraremos uno de los misterios más fascinantes de la historia, la Atlántida. En este episodio desvelaremos 5 curiosidades que seguramente no conocías sobre este enigmático lugar que, según la leyenda, desapareció en las profundidades del océano. Curiosidad número 1. El origen de la Atlántida según Platón. Sumerjámonos en la primera curiosidad, la que está en la raíz de todo, el origen de la Atlántida según Platón. El filósofo griego, uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad, mencionó por primera vez la Atlántida en sus diálogos, Timeo y Critias. Según Platón, la Atlántida era una isla continente más allá de las columnas de Hércules, que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Pero lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es que Platón no la consideraba simplemente un mito, sino una realidad histórica. En sus escritos, Platón describe la Atlántida como una sociedad avanzada y próspera, gobernada por 10 reyes y dotada de impresionantes avances en la tecnología y la arquitectura. Sin embargo, según la leyenda, la Atlántida desapareció en un solo día y una noche catastrófica sumergida en el océano. La pregunta que aún perdura es si Platón creó esta historia como una alegoría filosófica o si se basó en información de fuentes más antiguas. Curiosidad número 2. La teoría de la Atlántida en Mesoamérica. Nuestra segunda curiosidad nos lleva a América Central, donde algunos investigadores han especulado sobre una posible conexión entre la Atlántida y las civilizaciones mesoamericanas. La teoría sugiere que las similitudes entre las descripciones de la Atlántida de Platón y las leyendas y mitologías de las culturas como los mayas y los aztecas podrían indicar una relación más amplia. Por ejemplo, los mayas tenían su propia leyenda sobre una isla avanzada llamada Atlán, que se hundió bajo el agua. Aunque no hay pruebas sólidas que resplanden, esta teoría plantea la posibilidad de que la Atlántida no fuera un evento aislado en la historia, sino que podría haber tenido un impacto más global. Curiosidad número 3. Posibles ubicaciones del Atlántido. La tercera curiosidad nos lleva a un enigma geográfico. A lo largo de los años se han propuesto numerosas ubicaciones para la Atlántida. Estas teorías han abarcado desde el Mediterráneo hasta el Caribe y el Atlántico del Norte. A pesar de numerosas expediciones submarinas y estudios geológicos, el misterio de su ubicación sigue sin resolverse. La falta de evidencia concreta ha llevado a la idea de que la Atlántida podría haber sido una alegoría o un mito creado por Platón. Sin embargo, las teorías sobre su ubicación persisten y cada nueva pista o descubrimiento arqueológico reviva el interés de este enigma perdurable. Curiosidad número 4. Influencia en la cultura popular. Nuestra cuarta curiosidad nos lleva al sorprendente impacto de la Atlántida en la cultura popular. A lo largo de los años este misterioso lugar ha inspirado una gran cantidad de obras literarias, películas, series de televisión y videojuegos. Autores como Julio Verne llevaron a la Atlántida a la literatura con 20.000 yeguas de viaje submarino. Mientras que películas como Atlantis, el imperio perdido de Disney transportaron a la Atlántida a la pantalla grande. Esta fascinación ha llevado a la perpetuación del mito de la Atlántida en la cultura contemporánea. La noción de la civilización avanzada que desapareció trágicamente sigue siendo un tema recurrente que despierta la imaginación de las personas de todas las edades. Curiosidad número 5. El misterio perdura. La quinta y última curiosidad es que a pesar de los avances en la investigación y la tecnología, el misterio de la Atlántida persiste. Cada año se realizan nuevas expediciones, se analizan datos geológicos y se exploran regiones submarinas en busca de evidencia de la Atlántida. Este enigma continúa siendo un desafío apasionante que involucra a arqueólogos, oceanógrafos y entusiastas de todo el mundo. La búsqueda de la Atlántida es un recordatorio de que la historia aún guarda secretos por descubrir y que la curiosidad humana no tiene límites. Y así concluye nuestro viaje a través de estas cinco curiosidades sobre el misterio de la Atlántida. La Atlántida sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia, un enigma que desafía la comprensión y que ha influido en la cultura, la ciencia y la imaginación de generaciones, ya sea en un lugar, una invención filosófica o un mito. La Atlántida perdura como un símbolo de lo desconocido y como un recordatorio de que la historia continúa siendo un misterio por descubrir. ¡Gracias!